Vía Crucis, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del humano. We will glory in the cross of our Lord, Jesus Christ, in whom is our salvation, our life, and resurrection. Let us pray. Assist us mercifully with your help, O Lord, God of our salvation, that we may enter with joy upon the contemplation of those mighty acts, whereby you have given us life and immortality, through Jesus Christ, our Lord. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, O Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y lo entregaron a Pilato, y todos los le condenaron diciendo, ¡Merece morir! Cuando Pilato oíó estas palabras, llevó afuera de Jesús, y se sentó en el tribunal, el lugar llamado el enlozado, y en hebreo, Gábata. Entonces, les entregó a Jesús para que fuese crucificado, Dios Todopoderoso, a su propio Hijo. Antes lo entregó por todos nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo muy amado Hijo, no ascendió al gozo de tu presencia sin antes padecer, ni entró en la gloria sin antes ser crucificado. Concédenos por tu misericordia, que nosotros, caminando por la vía de la cruz, encontremos que esta es la vía de la vida y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Amén. 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 lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Vengan, inclinémonos, doblemos la rodilla y postrémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es el Señor nuestro Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oremos, oh Dios, que nos hayamos rodeados de tantos y tan grandes peligros, que a causa de la fragilidad de nuestra naturaleza no podemos estar siempre firmes. Concédenos la fortaleza y la protección necesaria para sostenernos en todo peligro y triunfar de toda tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Amén. 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 We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. To what can I liken you? To what can I compare you, O daughter of Jerusalem? What likeness can I use to comfort you, O virgin daughter of Zion? For vast as the sea is your ruin. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. The Lord will be your everlasting light, and your days of mourning shall be ended. A sword will pierce your own soul also, and fill your heart with bitter pain. Let us pray. O God, who willed that in the passion of your Son a sword of grief should pierce the soul of the Blessed Virgin Mary, his mother, mercifully grant that your church, having shared with her in his passion, may be made worthy to share in the joys of his resurrection, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. Holy God, holy and mighty, holy and mortal, have mercy upon us. Quinta estación. La cruz es puesta sobre Simón de Sirene. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oremos, Padre Celestial, cuyo bendito Hijo no vino para ser servido, sino para servir. Bendice a todos aquellos que siguiendo sus pisadas se dan a sí mismos al servicio de los demás, que con serviduría, paciencia y valor ministren en su nombre a los que sufren, a los desamparados y a los necesitados, por aquel que dio su vida por nosotros, su Hijo nuestro Salvador Jesucristo, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, tengas piedad en nosotros. Amén. 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 Seis, séptima estación, Jesús cae por segunda vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido el mundo, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió dolores, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él todos nuestros pecados, angustiado él y afligido, no abrió su boca para la transición de mi pueblo, fue abatido, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de todos y despreciado del pueblo, oremos, Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hiciste de género humano, enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplos de su gran humildad, concédenos en tu misericordia, que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección, quien viva y reina por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Amén. 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 guió y me llevó en tinieblas y no en luz, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo, aun cuando clamé y di voces, cerró los saídos de mi oración y mis dientes quebró con cascajo, me quebró, me cubrió de cenizas, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos, oh Dios, que por la pasión de tu bendito Hijo convertiste en instrumento de muerte vergonzosa, en un medio de vida para nosotros, concede que de tal modo nos gloriemos en la cruz de Cristo, que suframos con alegría la vergüenza y privación por causa de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, Tien Piedad de Nosotros. Tenth Station Jesus is stripped of his garments. We adore you, oh Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. When they came to a place called Golgotha, which means the place of us go, they offered him wine to drink, mingled with gall. But when he tasted it, he would not drink it. And they divided his garments among them by casting lots. This was to fulfill the scripture which says, they divided my garments among them, they cast lots for my clothing. They gave me gall to eat. And when I was thirsty, they gave me vinegar to drink. Let us pray. Lord God, whose blessed Son, our Savior, gave his body to be whipped and his face to be spit upon. Give us grace to accept joyfully the sufferings of the present time, confident of the glory that shall be revealed through Jesus Christ, our Lord. Amen. Holy God, Holy and Mighty, Holy and Mortarone, have mercy. Thank you. Décima estación. Jesús esclavado a la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redeemed al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y con él crucificaron a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús entre ellos. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los impos. Orándonos, oraron mis manos y mis pies, perdón. Ellos me miran y me observan. Y reconocerte, amarte, por el honor de tu Hijo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Hermatal, Tempiedad de nosotros. Amén. 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 ustedes los que pasan, miren y vean si hay dolor como mi dolor. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi corazón fue derramado a causa del quebrantamiento de mi pueblo. No me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme María, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sus lágrimas ruedan por sus mejillas, no tiene quien la consuele. Oremos, Señor Jesucristo, que por tu muerte quitaste el aguijón de la muerte, concede a tus siervos que caminemos de tal modo, donde tú nos has procedido, que al fin durmamos pacientemente en ti y despertemos a tu semejanza, por amor de tu tierna misericordia. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Amén. 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 El Espíritu Santo Your blessed Son was laid in a tomb, in a garden, and rested on the Sabbath day. Grant that we who have been buried with Him in the waters of baptism may find our perfect rest in His eternal and glorious kingdom, where He lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy and Mighty, Holy Immortal One, have mercy upon us. O Salvador del mundo, que por tu cruz y preciosa sangre nos ha redimido, Sálvanos y ayúdanos humildemente, te suplicamos, oh Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has librado del dominio del pecado y de la muerte y nos has traído al reino de tu Hijo. Y te rogamos que así como por su muerte nos has hecho volver a la vida, por su amor nos exalte a los gozosos eternos, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. A Cristo nuestro Señor, que nos ama y nos lavó en su propia sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.